Y del Chocó nos trasladamos ahora a la costa pacífica nariñense, noticiero descentralizado, único en su género en la televisión colombiana, iniciativa de Telepacífico Noticias. Las noticias más cerca de la región hoy desde Magüí-Payán, una región sitiada por los grupos armados y todas las dificultades que esto genera. Saludamos a nuestro enviado especial, Winston Viracachapagua. Gracias, buenas tardes. Los saludos desde el municipio de Magüí, en la región del Telenví, con los hechos más importantes que son noticia en la frontera sur entre Colombia y Ecuador. Ocho años después de la fallida construcción de un moderno hospital que mejoraría las condiciones de atención en salud a por lo menos 75 mil personas de tres municipios, hoy nadie quiere responder. Para Alejandro Quiñones, alcalde del municipio de Magüí-Payán, está claro quiénes son los responsables del mayor elefante blanco que hoy está enterrado entre la maleza. A ver, considero primero la interventoría, segundo el Ministerio de Salud, tercero el Fondo de Adaptación, porque no le han puesto interés para que este hospital se llegue a feliz término. Haremos todos los recursos necesarios para poder culminar dicha obra lo más pronto posible. Según el mandatario local, ocho años después, la Fiscalía ni los entes de control han querido tomar cartas sobre este asunto y la obra sigue totalmente abandonada. Bueno, yo considero que ese hospital está oscilando unos 7 mil millones de pesos, que es lamentable, lamentable. Y obviamente hoy habrá unos sobrecostos que permiten, es sobrecostos que las mismas autoridades permiten que eso suceda. Nos vamos a dirigir hacia el Ministerio de Salud, el Fondo de Adaptación, igual a la Procuraduría y la Fiscalía, para que hagan una investigación exhaustiva, porque no se justifica, obviamente, tener una obra de esa magnitud y que hoy ninguno dé respuesta, ningún contratista dé respuesta sobre ello. El desplazamiento aquí, desde el año pasado, es continuo, así lo reveló el personero de este municipio, quien aseguró que de mantenerse la presencia de grupos al margen de la ley, el fantasma del desplazamiento se mantiene. El personero de esta población dijo que los habitantes de por lo menos seis veredas están confinados por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el dominio territorial. Pues ahorita tenemos dificultades en la vereda Brisas de Hamburgo, porque el primero de diciembre tuvimos efectivamente un desplazamiento masivo, producto de enfrentamiento de actores armados ilegales, y en esa zona pues está también la vereda de Guilpipiragua, Pampeta y el sector de Bocas de Maguí. Se cumplieron las festividades del Salto Patrono de este municipio, Jesús Nazareno, con una sola petición, que haya paz en esta región. Su fama de milagroso proviene de la ceremonia que cada año se realiza en una peregrinación de Jesús Nazareno, y que consiste en una larga romería de miles de ferigreses que llegan hasta el municipio de Maguí Payán, en la región del Telembí, en Nariño. Pero igual, muchos de los que, con las personas con las que viajamos, pues son sumamente creyentes, creen en los milagros de Nazareno, y entonces por eso estamos aquí. Esta fiesta significa para nuestro pueblo grandeza, historia, cultura. Fe, fe en Dios, amor, paz, tranquilidad. Es el caso de este cura párroco que viajó desde Leticia, en el Amazonas, todo para participar en estas festividades de comienzo de año, en el municipio de Maguí Payán, en Nariño. Y venir hasta acá es encontrarse que la crisis de oración ha terminado y todos venimos por una cierta necesidad que necesitamos de Jesús en Nazareno. En el municipio de Maguí, en la subregión del Telembí, en Nariño, Huistón, Viracachapava, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.